Entre los barrios Villataxi y Tobías Daza, el gobierno de Mello Castro inició la construcción de un nuevo centro de desarrollo infantil, obra que contará con una inversión de 3.869 millones de pesos. Con esta iniciativa liderada por la primera gestora Laura Sierra, el gobierno municipal busca disminuir la desnutrición y deserción escolar, al igual que brindar asistencia y espacio para la educación y recreación de menores en condición de vulnerabilidad. Gracias a la gestión a través que usted ha venido realizando en la ciudad de Bairupar y que ha plasmado una marca hoy. Tenemos en la Comuna 4 que nos ha beneficiado con el Parque de Villamiria, un puente que hoy ya, gracias a Dios, ya permite la movilidad a todos estos barrios y por supuesto la construcción de este CDI del Centro de Desarrollo Infantil. Este proyecto albergará a más de 250 niños entre 0 y 5 años y madres lactantes de extracto 1 y 2 de la Comuna 4, beneficiando directamente a los habitantes de barrios como Populandia, Ciudadela 450 años, Villaluz, Populandia y Villayané, entre otros. Yo tengo que decirlo, pues muy contento de haber traído muchas inversiones a la Comuna 4, ya la primera hizo un recorrido, una explicación de cómo fue esta inversión. No teníamos recursos y gracias a ella que insistió en el tema de buscar los recursos ante el Gobierno Nacional. Tocamos las puertas, no duramos tres años tocando las puertas al Gobierno Nacional hasta que al fin aseguramos los recursos. La edificación contará con aulas, baterías sanitarias, cocina, juegos infantiles, zonas verdes, auditorio, plazoleta, entre otros espacios óptimos para el desarrollo de la primera infancia, que cumplirán con las normas establecidas para el ICBF para brindar estos servicios. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.